Aquí inmediatamente y para todos ustedes cada lunes y martes vamos a recibir con un aplauso muchachos a Darlene Guzmán, Kikito. Saludos, buenas noches, buenas noches muchachos y a todas las personas que nos están viendo en los deportes por fuera y por dentro. Una sección que estamos reiniciando en este exitoso programa que tiene una trayectoria de lujo que para mí merece todo el respeto del mundo. A partir de hoy esperamos en Dios darle las mejores de las informaciones deportivas y hacer el mejor de los trabajos para ser parte de este gran equipo, de esta gran familia. Vamos a entrar en materia inmediatamente porque pasamos un fin de semana cargado con informaciones deportivas. Ayer el Centro Juvenil Don Bosco que tenía una trayectoria de 8 largos años que no sabía lo que era disfrutar ni saborear un título, realizó su tradicional caravana. Ahí vemos los muchachos señalando el número 5, el campeonato número 5 que tenía un empate técnico para decirlo de esa forma con la cancha municipal. Y en esta final los que no salieron favoritos ganaron el campeonato 23, la versión 23 de Azovay en el baloncesto superior con refuerzo. Vimos una gran algarabía como decía José Luis Paulino en la transmisión en vivo. Los 200 fanáticos del Centro Juvenil Don Bosco, pero yo creo que ayer sobrepasaron esa cifra. Hicieron un gran torneo, hicieron una gran serie final. Hay que agradecer especialmente la confianza brindada por los directivos al cuerpo técnico que todos son mocanos. Primero entrenador mocano que gana un torneo de baloncesto superior. Jonathan Sarnelli, nuestro colega del baloncesto, siempre le hemos dado todo el apoyo necesario en los momentos que él se lo merece. Y quiero felicitar a la directiva del Don Bosco por haberle dado a Jonathan la oportunidad de que Jonathan se desarrolle como dirigente. Y que también como jugador de esos cinco títulos que tiene el Centro Juvenil Don Bosco, él ganó cuatro como jugador y uno como entrenador. Así que ahí está el Don Bosco por todo lo alto, celebrando que presentaron unas credenciales excelentes en la serie regular, sentándose para la serie final. Y estuvo más que decir, con todas las adversidades y que no salieron favoritos con ese poderoso equipo de la cancha municipal, optaron por ganar el primer lugar. Vamos a seguir ahora con las informaciones nacionales y vámonos con lo que pasó ayer con el fútbol. El fútbol y Moca FC que nuevamente vuelve a empatar en la fecha, otra fecha más. Vamos a dar un dato claro y vamos a poner la cosa clara. Nosotros los mocanos no estamos jugando como local, estamos jugando como visitantes del torneo entero y estamos haciendo un gran trabajo. Yo hablaba ayer con algunos colegas míos y estábamos analizando de que Moca FC es el único equipo que tiene nativo en lo que tenemos. Ayer jugamos con seis nativos y quien nos anotó el gol en el equipo contrario de Pantoja fue Giancarlo, un mocano de nosotros. Señor, entonces estamos hablando que nosotros, nuestros dos mejores jugadores y perdónenme a los demás muchachos del equipo, los que tienen más rating que son Giancarlo y Jonathan, uno está en Ciudad FC y otro está en Pantoja. Y aún así nosotros estamos en una posición no muy cómoda pero sí estamos clasificados. Vamos a darle la tabla de posiciones de la liga. En el primer lugar está Pantoja con 29 puntos, seguido de Cibado con 23, perdón Barcelona con 29, Cibado con 23, Pantoja con 19, Vega Real con 17, igual que el Atlántico y Moca FC, San Cristóbal con 14, Bauer con 12, OIM con 11 y los Delfines, señores, que pueden hacer mucho daño con 4 puntos. Ya los Delfines, de aquí en adelante, en lo que resta del calendario, lo que van a estar haciendo es mucho daño. El que se dejó ganar o empatar un partido del Delfines, está corriendo ese riesgo de quedarse fuera del dinero. Y hay que hablar del gran trabajo que viene haciendo Ronald Batista como director técnico de Moca FC, porque a pesar de todas las adversidades y lo que hemos presentado, estamos a un respalón, como decimos, de la clasificación. Yo creo que el equipo se ha ido desarrollando y que va a tener mejores credenciales en las fechas que continúan. Estamos jugando fuera de nuestra casa, sin nuestro público que siempre nos sigue, que siempre nos apoya, y aún así estamos dando la batalla. Creo que está más que resaltar lo bien que hemos estado haciendo las cosas. Y vámonos con lo que pasó ayer, lo que ha hecho que el mundo se haga vuelto un revuelo, donde se rompieron todas las estrategias, todas las estadísticas. Señores, la final de la NBA, los Cleveland Cavaliers vienen y regresan de una Serie 1-3. Y LeBron James y Kyle Irving fueron demasiado para los Golden State Warriors, Stephen Curry, Clayton Thompson y Sticker. Una pequeña reseña como entrenador de baloncesto que quiero darles es la siguiente. Sticker se comió el homo. El hombre cambió totalmente lo que fue la estrategia que utilizó en la Serie Regular, donde obtuvo un récord que le rompieron a Chicago Bulls de Michael Jordan y Scotty Pippen de 73-9. El hombre se autopresionó a partir del quinto partido de la Serie y cambió el sistema de la banca. Y esos resultados no fueron lo mismo. Hay que ser cuidadoso como entrenador de tú variar los resultados cuando tú sabes que algo te está dando buenos resultados. Cuando dice que LeBron MVP con una estrategia, con una trayectoria mortal, ¿qué quiere decir esto? Óyeme, LeBron... Pócame eso de nuevo, señor director. LeBron rompió... Pócame eso acá. La antigua, LeBron rompió todo lo que... ¿Todos? Todos los récords. LeBron se ha vuelto como el dueño de las finales. Una estadística brutales. Sí, sí, sí. El dueño de la estadística de la NBA. Michael Jordan era el hombre grande. Ha sido la tecla no tocar del piano en el baloncesto, pero LeBron James está haciendo unos números impresionantes en finales de la NBA. Podríamos decir que es el segundo mejor del baloncesto. Sí, creo que... Si te voy a equivocarme, LeBron James no es santo de mi devoción. Y no solo es de Clive de Cali, aunque andes con este t-shirt... No, pero es que tú no tienes que ser santo de devoción de nadie aquí. No, 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 no. Esto es imparcial. Esto es resaltando las buenas credenciales que tiene LeBron James. Y creo que está de más que decir que eso que Cleveland hizo anoche va a ser épico, histórico. Porque hasta escuché hoy en un comentario en ESPN de un cronista deportivo muy famoso, que iban a hacer una película de ese partido. Claro. Que van a hacer una película de ese partido. Históricamente hablando, en los deportes estadounidenses, Cleveland Brown en la NFL no sirve. Dios mío. Los indios de Cleveland en el béisbol no sirven. Los Cleveland Cavaliers tenían casi 50 años que no sabían lo que era ganar un título. También el equipo de Cleveland Cavaliers no sirve. Entonces, esa ciudad anhelaba, anhelaba... Le devolvieron la vida. Óyeme. Porque donde está el deporte es que está vida. Y cuando le... El deporte da vida. El antiguo. Y cuando llegó esa delegación ahorita... Ay, ay, ay. A ese aeropuerto. Fue como Jesucristo regresar con la cruz. Así es. Bueno, Darly Guzmán. Quiquito aquí está con nosotros en los deportes por fuera y por dentro. No sé si esa gorra... Esta gorra, ¿quién la trajo aquí al set? Mira, Junior, esta gorra. Esa gorra de un gran... De nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Denle un poquito ahí, Quiquito. Mira, ahí está la celebración. La celebración de los Cavaliers gozando. Ay, ay, ay. Sinceramente, que es difícil tú de celebrar un contrario en tu casa. Tú celebraste. Curry y Clay Thompson se fueron a los Camerinos y no se despidieron de Lebron. Damon Green regresó y se despidió caballerosamente de Lebron James. Hay algo frustrante y creo que la parte de la inexperiencia de Curry y de Clay Thompson hizo que actuaran de esa forma. ¿Y Curry no se despidió tampoco? No, no se despidió. Ay, bajó los numeritos, entiendo. Se fueron. Porque Lebron es un caballero, ¿eh? Sí, se fueron a las duchas sin despedirse de nadie. Dios. Y Lebron se saludó con Damon Green. No, Lebron se vuelve a brazo. Sí, sí. Y pasadera de mano, ¿eh? Sí, sí. Y Girito también. Él no la me feo en baja. Qué feo. Bueno, señores, esta ha sido todas las informaciones. El miércoles. Y ahora, ¿qué pasa? Yo mediante. Vamos a seguir. Vamos a rifasar. ¡Hey! Entonces, el próximo miércoles nos vemos aquí con los deportes por fuera y por dentro. Contarles un mal. No se mueva. Adiós. Adiós. Mi paqueto la pone. ¡Suscríbete al canal!